Continuando con la presentación de ganaderías dedicadas a la crianza de ganado sardo negro, nos encontramos con Finca San Jerónimo, ubicada en Coatepeque del departamento de Quetzaltenango en Guatemala, dedicada a la crianza de ganado hindostano por más de 60 años. Pues iniciamos alrededor de hace unos 60 años, mi abuelo tenía un amigo, un hincho colina, que él fue de los primeros en tener la raza en el país, eran muy amigos y entonces él le obsequió un toro y le vendió otro y le obsequió unos vientres, entonces iniciamos desde ahí. Luego mi padre fue dándole seguimiento, adquiriendo un poco de genética aquí en Guatemala y el resto de genética que lo hemos ido trabajando con genética mexicana. Y ya en esta finca llevamos alrededor de unos 20 años trabajando con el ganado sardo negro. Actualmente San Jerónimo es un importante creador de la raza sardo negro, originado en México, considerada como una raza artificial, ya que está compuesta por las razas Gir, Nelore e Indubrasil. La raza sardo negro tiene las cualidades de que es una raza bastante fértil, tienen mucha longevidad, tienen facilidad de parto porque los carneros nacen pequeños y a corto tiempo crecen y se desarrollan con rapidez y son animales muy dóciles. Y a pesar de que poco a poco se va conociendo más la raza, ya a nivel centroamericano ya va teniendo bastante apreciación porque también tiene bastante aptitud lechera a pesar de ser una raza cebuil. Las características que se buscan en el ganado de San Jerónimo son el color blanco de su pelaje, con manchas negras y un tono oscuro en su cabeza, orejas y cascos. Pues actualmente estamos trabajando con vientres de la genética que ya viene en la finca y alrededor de unos 40 vientres. La mayoría son novías que ya están bien clasificadas para ir tratando de sacar lo mejor de genética y se trabaja con inseminación. Ahora planes a futuro, lo que se piensa es empezar a trabajar con embriones y también una de las intenciones es que trabajamos con ganado lechero. Entonces queremos hacer las cruzas de sardo negro con la base de ganado lechero que tenemos para poderle ir dando un poco más de fertilidad y de resistencia al ganado lechero para irlo adaptando a las condiciones en las que estamos, que es puro trópico. Aquí en Guatemala surgió por la amistad de mi señor padre con otras tres personas la inquietud de empezar a formar la Asociación de Ganaderos de Sardo Negro. Gracias a Dios hace dos años logramos consolidar un grupo para poderla organizar y al momento ya logramos estar avalados por el Ministerio de Agricultura de Guatemala siempre con el apoyo de la Asociación de Criadores de Ganado Cebu de Mexicano y con la Asociación de Criadores de Sardo Negro de México también. El objetivo es poder trabajar ya la raza así pura. Lastimosamente por lo de la pandemia se nos atrasó lo del sesionamiento de los registros pero primero Dios se normaliza un poco y empezamos a trabajar ya con los registros para ir manejando la pureza de la raza. Y el objetivo es llevar a todos nuestros clientes como asociación unos animales que sean puros. Pues la verdad a la raza Sardo Negro le veo mucho futuro por la cuestión de que es una raza a doble propósito. Si la ganadería ha ido disminuyendo a causa del desarrollo de otros cultivos y por cuestiones socioeconómicas y por cuestiones políticas pienso que la ganadería se va a ir enfocando más a trabajar pequeñas extensiones con doble propósito. Entonces es ahí donde veo el sardo negro que va a tener bastante importancia. Es grato para los organizadores de la primera Expo Ganadera Virtual Guatemala 2020. Felicitar a Ganadería San Jerónimo por ser partícipes del desarrollo del sardo negro en Guatemala.